El Polideportivo Municipal de Calabagueiro se quedó pequeño para albergar a los más de 800 comensales... ...que se dieron cita en Obarco de Valdehorras dentro de la celebración de la décima edición de la Festa do Botelo. Unas 300 piezas de este singular embutido elaborado con la carne de los huesos y costillas del cerdo... ...fueron repartidas en un menú donde no faltó el repollo con patatas, el chorizo, el vino de la tierra, el café y licores. La jornada que inauguró el calendario de las celebraciones gastronómicas en el Oriento Urensano... ...arrancó con el homenaje en el Instituto Marta Gisela, Fina Vidal, Marisa Vidal y Remy Quirós... ...por su labor al frente de los fogones del restaurante Bailarín. Las tres cocineras agradecieron emocionadas las menciones de honor precedidas por la actuación del cantautor Ancho Rey... ...y el guitarrista Jorge Fernández Ojea. Con la lectura del pregón a cargo del escritor y periodista de ascendencia barquense Carlos Santos Gurrealán... ...se puso fin al acto institucional.